Este es un informe especial ¿Qué hay en el interior? ¿Habrá una persona muerta? Pues en estos momentos ya la DPI se ha hecho presente hasta este sector. Es ese vehículo que usted está observando en pantalla, un pick-up, cabina sencilla, color rojo, que en estos momentos ya han comenzado a hacer el levantamiento de las huellas digitales y también a chequear la placa para saber a quién pertenecería este automóvil. Aquí el reporte que se ha recibido por parte de la DPI es que pues solamente lo vinieron a dejar ahí, lo estacionaron en ese saque en horas de la madrugada y ya cuando amanecieron pues nadie dio razón de ese vehículo. Recordemos pues que esta es una zona en donde la gente permanece con un poco de temor ante cualquier hecho que pueda ocurrir. Según lo que nos han manifestado ya los diferentes agentes de la DPI que se han movilizado ya hasta este sector, hasta este momento pues no han encontrado reporte de robo del vehículo, pero habría que ver verdad que fue lo que hicieron en horas de la madrugada en él o qué es lo que ocurre. Así que va a ser trasladado en estos momentos hasta la DPI para poder seguir con las investigaciones. Con las imágenes del Toro Mengíbar nuevamente hasta Estudios.